Buenos días muchachitos, espero que hayan dormido bien y descansado porque tienen mucho trabajo y vamos a iniciar con sus clases de matemáticas. Como ya saben su primera actividad va a ser cálculo mental, vamos a enumerar del 1 al 10 y recuerden que los cálculos mentales deben de estar en la misma hoja, traten de que por lo menos les queden 6 o más si se puede. Vamos a pausar para que enumeren. Muy bien muchachitos, ya tenemos aquí su cálculo mental, voy a pedir a sus papás que de favor pausen el video y que ellos les dicten el cálculo ya que si yo lo hago el video se alarga y tarda mucho en subirse. Espero que todos saquen 10, se escuchen bien y está muy fácil. Pausamos el video para que hagan su cálculo mental. Antes de que empecemos vamos a hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada. Chicos, ayer estábamos viendo que hay dos tipos de sucesiones, las geométricas que son con figuras y las numéricas que son con números y nos decía que también había dos tipos que una era la ascendente que iban aumentando y la descendente iba disminuyendo. Ok, entonces para poder ver chicos, vamos a hacer esto. Tengo aquí yo unos ejemplos chicos y les puse aquí dice 500, 550, 600. Entonces chicos, lo primero que tenemos que hacer chicos es ver si va aumentando o va disminuyendo. En este dice 500, 550, quiere decir que va aumentando, quiere decir que se le va sumando. Entonces ahora chicos tenemos que saber cuánto es lo que se le debe de sumar. ¿Cómo le hago? Voy a hacer una resta, 550 para 500 me da 50. Y si yo ya sabía que era una suma, entonces quiere decir que va aumentando de 50 en 50. Aquí es 550, son 600, de este lado sería, ¿cuánto chicos? 650, acá 700. Muy bien chicos y así sucesivamente. Después aquí yo tengo otra que es 900, 850, 800. Recuerden que lo primero que tienen que hacer es ver si va aumentando o va disminuyendo. En este caso va disminuyendo, pero ahora tengo que encontrar cuánto se le va quitando. Hago una resta, 750. Para 800, ¿cuánto es chicos? Muy bien chicos, 50. Y si ya sabíamos que se le va restando, entonces quiere decir que se le va restando 50. 800, 750. Aquí serían 700, acá 650 y así sucesivamente. Espero hayan entendido o hayan recordado chicos y si no pueden volver a regresarlo y le pausamos. Muy bien, ahora voy a pedir de favor que peguen y que corten la página 34 de su cuadernillo de copias. Vamos a pausar el video para que lo hagan. Muy bien muchachitos, ya sé que ya pegaron la hoja, que le pusieron la fecha y vamos a empezar. Aquí tenemos la página 34. Ok chicos, aquí nos dice que tenemos 2,225 y en esta parte tengo 2,215. Primero tengo que ver si va aumentando o va disminuyendo. Aquí quiere decir que va descendiendo, o sea que va disminuyendo, le tenemos que ir restando. Ok, pero ¿qué cantidad va aquí? Si aquí es 25 y acá 15, ¿qué número está en medio de esos? Ah, pues el 20. Entonces quiere decir que aquí tenemos que poner 2,220. En la segunda, chicos, dice que tenemos 105 y 99. Primero vamos a ver si va aumentando o va disminuyendo. En este caso va disminuyendo. Y hago una resta, 99 para 105 nos da 6. Quiere decir que vamos a ir quitándole 6. 105 menos 6, 99. 99 menos 6, ya saben cuánto es y lo colocan en el tercer cuadro. Nos vamos al siguiente y tenemos ahí 340, 360, 380. Quiere decir que va, ¿qué será chicos? ¿Va disminuyendo o va aumentando? Ok, ya sabemos que va aumentando. Ahora chicos, tenemos que hacer una resta. 340 para 360 nos da 20. ¿Quiere decir que se la va aumentando? 20. En la siguiente, chicos, nos dice que es 11, 22, 33. Quiere decir que va aumentando y hacemos una resta. 11 menos 22 nos da 11. Quiere decir que va aumentando 11. Al 33 le sumo 11, me da 44. Y lo pongo en esta parte. El que sigue, chicos, tenemos 800, 793, 786. Quiere decir que va disminuyendo, descendiendo. Ahora, hago una resta. 793 para 800 nos da 7. Quiere decir que le vamos a ir quitando 7. A 779 le quito 7. Y pongo el resultado aquí. Ahora, en el que sigue, chicos, tenemos 438 y 435. Quiere decir que va descendiendo. Entonces, tengo que hacer una resta. 435 para 438 me da 3. Entonces, quiere decir que tengo que ir quitando de 3 en 3. En esta, chicos, si ustedes se dan cuenta, está al revés. Bueno, no al revés, sino que tienen los resultados de la última, de los últimos cuadros. Igual hago esto. Primero, vean, 717, 721, 725. Ok, ahora vamos a hacer una resta. 721 para 725 nos da 4. Si yo a 725 le sumo 4 me da 721. A 721 le sumo 4 me da 717. A 717 le sumo 4 me da 721. O sea que le vamos a ir aumentando 4 de derecha a izquierda. 721 más 4 y lo coloco en esta parte. Aquí, chicos, 5000, 4960 quiere decir que va descendiendo. O sea que tenemos que ir quitando. Y ahora hago una resta. 4960 para 5000 nos da 40. Quiere decir que le tenemos que ir quitando 40 a cada número, ¿verdad? Y nos vamos a la última, chicos. Y aquí tenemos que ir duplicando. El doble de 1, 2. El doble de 2, 4. El doble de 4, 8. El doble de 8, 16. Y el doble de 16, chicos, y lo van anotando hasta que terminen, ¿ok? Vamos a pausar el video para que ustedes terminen esta actividad. Muy bien, chicos. Ahora nos vamos a ir a la páginas 115 y 116 de su libro de CEPA. Pausamos el video para que abran la página. Ok, chicos, ya estamos en la página 115 y en la página 116. Y nos dice, contesta las siguientes preguntas. ¿Cuántos cuadros necesitas para construir la figura número 7? Ok, chicos, yo aquí ya les tengo explicado. Ok, en el libro solamente nos dan hasta la figura 4, pero nos están pidiendo hasta la figura 7, ¿verdad? Entonces dice que en la figura 1 hay 6 cafés y 0 blancos. En la figura 2 hay 8 cafés y 1 blanca. En la figura 3 hay 10 cafés y 2 blancas. Ok, entonces desde aquí ya podemos sacar la sucesión. 6 para 8 son 2. 8 para 10 son 2. Entonces quiere decir que se le van a ir aumentando 2. 10 más 2, 12. 12 más 2, 14. 14 más 2, en la figura 6 ya serían 16. 16 más 2 son 18. Quiere decir que en la figura 7 se necesitan 18 cafés, ¿verdad? Ahora, aquí nada más se le va aumentando 1, chicos. En la figura 1, 0. En la siguiente, pues ya tenemos en la figura 2, 1. En la figura 3, 2. En la figura 4, 3. En la figura 5, 4. En la figura 6, 5. Y en la figura 7, 6. Entonces aquí tenemos la respuesta de la primera. 18 cafés y 6 blancas. Muy bien, chicos. Después tenemos otro ejercicio. Y dice, ¿cuántos cuadrados se necesitan para construir la figura 6? Y ahí nada más nos están dando 4 figuras. Ok, dice que en la figura 1 son 4 cuadros. En la figura 2 son 8 cuadros. En la figura 3 son 12. Y en la figura 4 son 16, que hasta aquí nos da. Entonces vamos a hacer, ¿cuánto va aumentando en la sucesión? 4 para 8, 4. 8 para 12, 4. Entonces quiere decir que le vamos a ir aumentando 4, ¿verdad? 16 más 4. En la figura 5 irían 20. Y en la figura 6, chicos, 20 más 4. 20 más 4. ¿Cuántos cuadritos lleva la figura 6, chicos? Entonces. Muy bien. Entonces nos pasamos a la página 116. Muy bien, chicos. Ahí tenemos unos pentágonos. Y nos dice, ¿cuántos palillos se necesitarán para construir una figura? La figura 6 y la figura 12. Ok, si ahí nada más nos están dando hasta la tercera, tenemos que encontrar cuánto material se necesita. Y vámonos a la hojita. Muy bien, chicos. En la figura 1 se necesitan 5 líneas. En la figura 2 se tienen 9 líneas. En la figura 3 tiene 13 líneas, que hasta ahí no las están dando en el libro. Ahora, vamos a ver la sucesión geométrica, numérica, perdón. De 5 para 9, ¿cuánto es? Muy bien. 9 para 13 son 4. ¿Qué quiere decir esto? Que se tienen que ir aumentando de 4 en 4. Ok, si en la figura 3 había 13 líneas, sumo 13 más 4 me da 17. En la figura 4. Ahora, 17 más 4 me da 21. Y 21 más 4 me da 25. ¿Qué quiere decir cuántos palillos necesitaríamos para la figura 6, chicos? Aquí lo tenemos. Acérquense bien a su pantalla. Ok. Ahora, acuérdense que vamos sumando de 4. 25 más 4 me va a dar 29. En la figura 7, ¿verdad? 29 más 4, 33. 33 más 4, 37. 37 más 4, 41. 41 más 4, 45. 45 y llegamos a la figura 12. 45 más 4 nos da 49 palillos para hacer la figura número 12. Ok, chicos. Anotamos los resultados y pausamos el video. Por último, chicos, vamos a cortar y pegar la hoja 35 de su cuadernillo de copias. Pausamos el video para que lo hagan. Recuerden poner fecha. Muy bien, ya estamos en la página 35 que son con figuritas y nos dice ahí. Descubre los números que faltan en cada sucesión ascendente y escríbelos. Dice 103, 203. Quiere decir que va aumentando, ¿verdad? Pero ahora tenemos que encontrar cuánto va aumentando. Hago una resta, 103 para 203 nos da 100. Quiere decir que va aumentando 100, ¿verdad? En cada cantidad y ustedes terminenla. Después tengo 36, 46. Tienen que encontrar cuánto se les va aumentando y lo terminan. Igual aquí en la figura de los gorritos, igual. Descubran cuánto va aumentando también en los... Ok, aquí en esta, chicos. Si ustedes se dan cuenta, dice 93, 73. Pero después del 9 sigue el 8. Entonces quiere decir que aquí es 93, 83 y 73. Luego, chicos, en esta, en la última parte, nos dice que hay una sucesión descendente y hay un número que no debe de estar ahí. Tienen que encerrarlo. Y por último, dice, escoge la palabra y escríbela donde corresponde. Referente a descendente y ascendente, chicos. Sacamos su color verde y pausamos el video. Muy bien, muchachitos. Aquí les dejo los resultados del cálculo mental para que ustedes se califiquen. Nos vemos en su clase de español y los extraño. Espero que todos hayan sacado 10.